Al menos dos presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera, alias El Mencho, fueron detenidos en un inmueble localizado en la colonia del gas, en la alcaldía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. La aprehensión de estos dos presuntos criminales se logró después de investigaciones efectuadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y de la Ciudad de México. Las indagatorias de las autoridades llevaron a identificar a personas generadoras de violencia que operan en distintos estados del país. Estas personas fueron ubicadas en un inmueble en el que presuntamente se realizaban actividades ilícitas de almacenamiento y custodia de dinero y narcóticos, por lo cual se procedió a realizar un operativo donde fueron detenidos. Durante su captura, los detenidos dijeron que llegaron procedentes del estado de Jalisco. Además, fue asegurado aproximadamente medio millón de dólares americanos, un arma de fuego, tres equipos de telefonía celular y documentación diversa.